1992 caída la urs y el 85% de su comercio cuba sufría carencias dramáticas que hicieron en eeuu aprobar la ley torricelli para impedir la entrada de bienes a la isla 2020 cuba con turismo cero por la pandemia sufre un fuerte desabastecimiento que ha hecho trump aprobar nuevas sanciones para detener el turismo la inversión extranjera y las remesas además ha retirado a marriott única cadena hotelera estadounidense en la isla la licencia excepcional que le otorgó obama con 110 mil muertes por kobe con una insurrección popular contra su régimen racista la casa blanca sigue intentando dar el tiro de gracia a la revolución cubana y se dará de nuevo el tiro en el pie